Y el largo. Bueno, mis siguientes invitados es un dúo de jóvenes de origen venezolano, muy talentosos, que cantan baladas, temas bailables, y ahora mismo están pegadísimos en la radio de todos los Estados Unidos. Y es un honor tenerlos hoy con nosotros, que entre el dúo Los Aviadores. Yo tengo una primera pregunta a los aviadores. ¿A qué compañía de aviación pertenecen? Bueno, gracias a Dios, a ninguna. Si alguna nos quiere comprar, estamos a la orden. Estamos dispuestos, estamos dispuestos. ¿Y cómo aterrizaron aquí en el programa? La verdad que estuvo bien complicado, porque estuvimos volando bastante rato por las 74, hasta que nos dieron pista, pero se llegó con lo importante. Cuéntame de sus planes futuros. Bueno, tenemos en puerta, con el favor de Dios, ya tener el disco completo para abril. Finales de abril ya estamos con ustedes, dándole todo nuestro material. ¿Cuántos temas tiene el disco? El disco tiene 12 temas. De los 12 temas hay 5 temas que escribimos nosotros, David y yo. Hemos estado a lo largo de este año preparando este disco con mucho amor, con mucho cariño, para poner a gozar a la gente, y bueno, y que vuelen con nosotros, ¿no? ¿Cuál es tu concepto de poner a gozar? Bueno, poner a gozar yo creo que es que Venezuela de por sí es una fiesta, ¿no? En Venezuela hoy en día te quitan la luz 4 horas y la rumba sigue, igualito con un radio de pilas y dos velas, una caja de cerveza, invitan al vecino, al perrito, ponen un disco de los aviadores y a velar, ¿no? Se parece mucho a mi tierra. Sí, tiene un parecido. Se parece mucho a mi tierra. ¿Tienen algún concierto en planes? Sí, tenemos ahora mismo el 4 de abril y el 18 de abril. ¿El 4 de abril? ¿En dónde? ¿En qué sitios? El 4 de abril está por confirmar en un nightclub aquí, van a estar muy pronto, y el 18 vamos a estar en Miramar en un festival. En Miramar. ¿Y a Nueva York no van próximamente? ¿No tiene impactado Nueva York? Ojalá pronto, ojalá pronto. Ojalá pronto. Quiero aprovechar para mandarle un fuerte saludo a la gente de Nueva York que se incorporó con nosotros hace aproximadamente dos semanas, también en Puerto Rico, a Chicago, a Dallas, a Fresno, a toda la gente de la Florida, por supuesto, y ahora sigo con ustedes después de este comercial. Gracias. Entonces, ustedes no han querido encancillarse en ningún género, por eso quiero preguntarles, ¿los aviadores están sin rumbo fijo? No, realmente ya tenemos un rumbo fijo, antes no lo teníamos. A ver, ¿cuál es el género favorito de ustedes? Bueno, es una mezcla de varios ritmos, hicimos... Nuestro ritmo favorito de verdad es la salsa, siempre lo fue. Como Venezuela va como vía Cuba, entonces estamos ahí en esa onda, ¿entiendes? Ok. Fíjate Venezuela con Oscar de León y tantos géneros salseros. Nosotros venimos de la salsa, pero bueno, dijimos, queremos traerle algo nuevo a la gente, algo que los ponga a gozar, y mezclamos un poquito de lo que es la cumbia y la esencia del vallenato. ¿Con qué salsero han cantado? Con Wichi Camacho. Con Wichi Camacho. ¿Con cuál les gustaría cantar? ¿Con quién les gustaría hacer un disco? Bueno, hay muchos que son muy buenos, Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuel... A ver, si ahora yo le pidiera a la orquesta que hiciera una pequeña descarguita, ¿cuál sería un tema favorito de ustedes que lo conocieran, obviamente, para improvisar algo rápido? Imagínate, Oscar, llorarás. Llorarás. Arriba, llorarás. Y dices... Vamos. Aquí, aquí, aquí. Aquí. Bueno, quiero felicitar a la banda, excelente. Con las palmas, mi gente, con las palmas, vamos. A ver, todo el mundo con las palmas. A ver, todo el mundo con las palmas. ¡Qué rico, qué rico! ¡Nos vamos, señores! Y a la vuelta de publicidad van a poder escuchar en vivo y en directo aquí en el estudio a Pedro. Así es que no se vayan. Yo me quedo con esos dos chicos que son guapísimos.